Ya, Dilo, sé que tú ocasionaste esto. ¿Dónde está Lilo? Dilo, sé que puedes hacerlo. Ya dice, ya dice. ¿Dónde está Lilo? Lilo. Ahora la casa está limpia. ¡Estás derechado! ¡Lee sus arrestos! Escucha bien. Hola, Comando Galáctico. Experimento 626 en custodia. Esperamos aquí. ¿Qué? La ley del hielo. ¿Dónde está Lilo? ¿Quién? ¿Qué? Lilo. Mi hermana. Lo siento. Nosotros no conocemos a nadie con ese... ¡Lilo! Una niña de este tamaño, cabello negro, bonitos ojos y estaba con esa cosa. Sé quién es. Pues, dénmela. ¡Ay, no podemos! ¡Ah, ah! Sería mal uso de recursos galácticos. El problema es que solo vinimos por él. ¿No regresará? La parte alegre es que nunca más le gritarás a nadie. jajajajaja. Venga. Ohana. Ohana. ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡No! ¿Qué dijiste? Ohana significa familia. Y tu familia nunca... ...nunca te abandona. Ni te olvida. Sí. ¡Ey! ¡Gembu cagabili! ¿Qué? Después de lo que me hiciste, ¿tú piensas que voy a ayudarte ya? ¡Ayudarte ya! ¡Ah! Bueno. Bueno, ¿harás lo que dice? Oye, es muy persuasivo. ¿Persuasivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Rescate. ¿Traer al hilo? ¡Ay, gracias! Solo faltaba agregar robo, peligro y locura a la lista de cosas que hice hoy. ¿También tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿No se llega en tu ruineo hasta acá? ¡Ah! 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 Gracias.